y ok este es el vídeo número 196 del curso de flet seguimos adelante avanzamos al tema de shader max veamos de qué se trata bien dice que es un control que aplica una máscara generada por un shader a un elemento hijo a un widget hijo por ejemplo shader max puede ser utilizado para de manera gradual ir difuminando el borde de un componente hijo usando una máscara de tipo linear gradient veamos algunos ejemplos para entender mejor este concepto agregar un efecto rosado alrededor de los bordes de una imagen ok tenemos el código python entonces hagamos lo siguiente abrimos el explorador de archivos y dentro de utility creamos la carpeta la carpeta shader max ok es un módulo agregamos ese archivo y luego decimos demos 01 shader max imagen punto pelle y importamos antes de avanzar quiero verificar si hay cómics pendientes no no hay ninguno son los archivos que acabamos de agregar import flet con el alias flt desde flet importamos todo creemos la función main que tiene este parámetro de la clase page a continuación podemos colocar un título y decimos page punto at creamos una fila agregamos cada uno de los elementos un shader max y colocamos un hijo ahí es una imagen entonces un objeto image que tendrán que tendrá estos atributos copiar exactamente esto y lo pegamos ahí crear quitamos este prefijo image ya está y después de la imagen indicamos el modo del efecto el blend mode seguramente hay un término una descripción más exacta para este atributo el shader creamos un objeto de tipo rey dios crey cerramos allá para paréntesis y copiaremos esta parametrización quitamos ahí la intentación tan tan listo y después si ejecutamos la aplicación escribamos aquí tal que me podemos ejecutar entonces nos vamos hacia la carpeta shader max demo 0 1 y ahí está la imagen con ese efecto cada vez que la aplicación se inicie aparecerá una imagen distinta como la de este perro el color va aquí nosotros podríamos colocar por ejemplo que vaya de blanco a azul y veamos el efecto como cambia se ve fría la la imagen escoja escojamos otro por ejemplo red rojo y ahí está ese tipo de operaciones nos permite obtener esa clase de efectos miraremos este caso a ver qué tan extenso es la verdad no no es muy extenso pero lo dejaremos ya para el siguiente vídeo mientras tanto hacemos un cómic escribamos aquí uso de la clase shader max para agregar un efecto visual a una imagen control enter control p y y